¡Gracias! ¡Gracias! En busca de algún país que te ayudara a olvidar Yo aún sigo en el mismo lugar, no quisiera marcharme de aquí Dudo poder encontrar tierra en que sea más feliz Si regresas, vuelve a dormir Ven a curarme esta herida, ¿de qué me sirve la vida? Si yo la vivo por ti Volverás, volverás Cuando se vaya la tarde El sol que en mi pecho abandé Para lograr ese mal Buenos Aires me dio una canción Un tango de fuego en la piel México un corazón Guitarras y noches de ayer Es la Habana mi amor sin cuartel Es donde soñé escapar Soy barco sin timonel Sin dirección ni hogar Y te siento cerca de mí Si en otros ojos encuentro Ese preciso momento De luz que un día hay en ti Volverás, volverás Cuando se vaya la tarde El sol que en mi pecho abandé Para cunarse en el mar Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás En mi pecho abandé Para cunarse en el mar Para cunarse en el mar ¡Bravo! Muchísimas gracias